¡Ahora es cuánto! Bueno, vamos a zapatear, hasta que rompe el piso. ¡Vamos a romper el piso! ¡Vamos muchachos! ¡Esto suena a dice! ¡Para ti Perú! ¡Costumbre Perú, señor! ¡Vamos muchachos! ¡Esto suena a dice! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vamos muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa bandasita Esta maltecita, esta maltecita, esta maltecita Con los felinos de la cartera de hombres Baila, 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 mi amor Baila, 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 Se canjaron Una etapa Otra etapa Otra etapa ¿Dónde está? La gente más al aire Le bate la mano Se le dice Yo quiero esa guía bien fuerte Se canjaron No escucho nada Se canjaron A ver Unita más a ver Yo me pregunto ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Seguimos Palmas compañeros Vamos muchachos ¿Qué puede ser? Todo el mundo tiene ¿Qué puede ser? ¿Se cansaron? 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 ¡Eso! 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 ¡Caraduras! ¡Vamos calentos de Masa Ángel de San Miguel de Charramba! ¡Arriba la Brasis! ¡Arriba el Brasis! ¡Arriba la Brasis! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, señora Juanita! 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 ¡Gracias! 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 Vamos arriba ¿Dónde están las señoras Juanitas? ¿Dónde están las señoras Juanitas? ¡No dicen! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue zapateando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue zapateando! ¡Eso! ¡Coordina, pues, hombre! Gracias, muchachos Si viene a la banda La banda, ¿sí o no? La banda de todos los peruanos, caracho